Subiendo el puerto a Colmenar, fijad que carretera más chula, nada, ahí arriba os cuento, que esto del 6 y 7 no baja de porcentaje, menos mal que son 5 kilómetros nada más. Vaya vistas eh, la verdad es que se sufre bastante subiendo este puerto porque el último tramo, en el último kilómetro metemos como 130 metros del nivel, lo que hace un 13% aproximadamente, hay dos rampones al final que enlaza una con otra, que te deja frito. Y nada, vamos a hablar de bicis, a ver que es lo que pasa con los pedales, si tienen que venir o si no tienen que venir. Pues la verdad que está este rinconcito que he encontrado aquí en Morata, muy chulo para grabar y así para los días que tengo que contar algo, está muy bien. Bueno, al grano, como muchos de vosotros, pues soy una persona que en mis ratos de ocio, que no estoy por ahí haciendo deporte, pues me gusta estar en casa bicheando, bicheando materiales de deporte, bicis, todo esto, cosas que me gustaría tener y que por desgracia pues no puedo. Y bueno, lo que me he dado cuenta últimamente en las páginas web estas de ventas de bicicletas, últimamente he mirado en Bicimarket, en una de segunda mano que no es Tuvalume, es otra, no me acuerdo como se llama, que es también muy famosa, que la anuncian mucho en Instagram, en Deporvila, bueno, etcétera, ¿no? En varias páginas. Dos cosas en las que me he fijado, bueno, una, que es que últimamente el peso de las bicicletas no lo ponen, yo creo que eso es mera cuestión de marketing, porque lógicamente las bicicletas en determinada gama, o sea, las humanas, las bicicletas de dos mil, dos mil y pico euros, tres mil como mucho, de ahí para abajo, yo creo que han engordado bastante, porque la tecnología que les han metido, pues algunas ya vienen con grupos electrónicos, pesa más, freno de disco pesa bastante más que el convencional de zapata, y la subida de precios en general, bueno, pues ha hecho un poco, ¿no?, que las bicis, bueno, fuera de perfil, que no son de carbono, son de aluminio, pero son más gordas, para vestir un poco más la bici, que parezca más pro, y yo creo que eso las ha engordado bastante, y yo me acuerdo que antes adquirías una bicicleta que ponía sin pedales, como en todas, que ahora hablaremos de eso, y realmente, pues te ponía el peso, diez kilos, nueve kilos, tal, ¿qué ocurre?, que yo creo que ahora, pues bueno, pues antes por mil quinientos euros, o dos mil, tenías una bicicleta convencional, sin freno de disco, freno de zapata, y sin nada de electrónica y nada de eso, que estaba alrededor de los nueve kilos, ocho mucho, nueve, nueve dos, ¿vale?, como la mía, unos nueve kilos aproximadamente, de aluminio, las de carbono, incluso un poquito por debajo, y ahora pues una bicicleta de ese precio, pues te va a salir a los diez kilos fácil, seguramente, ¿eh?, si estoy equivocado, si alguno sabe lo que pesa una bicicleta de ahora, de unos mil quinientos, dos mil euros, con las tecnologías nuevas, que me lo escriba y que no saque de dudas, que se agradecerá, y otro asunto, para este me acerco a la cámara porque me revienta, bicicleta sin pedales, ¿por qué sin pedales?, ¿no?, porque según he leído, según me han dicho en Deporvila, es una chica que me atendió muy amablemente el día que me compré las playeras, que les pregunté, ¿no?, bueno, las zapatillas, pues me dijo que, que bueno, que es, al final, que es que es algo muy personal, ¿no?, que cada uno pues utiliza, pues, OSPD, o las Calas Look, o lleva pedales normales, o lleva pedales de montaña en bicicarretera, o lleva Grand Brothers, o lleva, que hay muchas modalidades de pedales, y por eso, bueno, que es un poco a elección del cliente, me parece bien, pero vamos, unas cosas que seguramente tendrá que tener muy claro un vendedor de bicis, a no ser que sea, pues, una persona muy novata, ¿no?, o que esté aprendiendo, si alguien va a comprar una bicicleta de 3, 4, 5, 6 mil euros de carretera o de montaña, créeme que va a llevar Calas, ¿vale?, uno, a lo mejor, va a utilizar pedales, plataformas normales, pero van a llevar Calas, ¿qué Calas?, pues, bueno, pues ya que cambien las Calas en su zapatilla, que es más económico que comprar unos pedales, porque al final, sí, es algo muy personal, yo creo que es que les dan un guión, tú, en caso de que venga un cliente, te pregunte que por qué vienes y pedales, le dices que por qué es muy personal y le cuentas toda esta historia, hablando de cosas personales, que es más personal en una bici, que donde vamos sentados, el sillín, ahí sí que puede haber problemas, no todos tenemos el pompis igual de ancho, los huesitos que apoyan en el sillín, unos necesitamos el canal más hondo o menos hondo, más acolchado porque pesamos más o menos acolchado, tenemos más edad, menos edad, ¿por qué no nos dan a bicis entonces sin sillín?, sillín yo creo que es lo más personal que hay en la bici, yo me compré la bici y por problemas atrás, pues, tuve que cambiar de sillín, con dos pedales no he tenido ningún problema, que es otra cosa, que antiguamente, no sé si todavía en las bicicletas de gama alta, si alguno os ha pasado, pues también me lo comentáis, yo me compré la bici y me dieron a elegir un casco, unos pedales de obsequio, de regalo, que menos, yo no sé si es que eso se ha perdido, pero vamos, si te vas a comprar una bicicleta de 3, 4 o 5 mil euros, que luego tengas que ir a la estantería a elegir unos pedales, que sí, que ya te gastas 4 mil, te gastas 4 mil 100, pero coño, es que no me parece ni medio normal, eso es un poco ilógico, tú, vendedor, dame los pedales, que venga con la bici, unos pedales automáticos básicos, que luego a mí no me adapto, que no me gustan, pues tengo la opción de desmontarlos y venderlos, y me saco unas perrillas y me compro otros, pero que es eso de ir a por un vehículo, si yo me quiero, me llevan a por él, voy así vestido y quiero salir montado en él, que pasa, que no puedo, porque me lo dais sin pedales, me dais la bicicleta incompleta, vale, me la estoy dando incompleta, vale, vamos al concesionario de coches, y le digo, bueno, que vengo a recoger el coche, y me dice, no, es que va sin ruedas, tienes que comprar las 4 ruedas, anda, ¿y eso por qué?, pues porque las ruedas son algo muy personal, depende de tu modo de conducción, si va a ser más rápido, si menos, si en tu zona llueve más, llueve menos, son cosas que es que no hay por dónde cogerlas, os voy a enseñar una cosita que hay detrás ahí, que tiene muy buena pinta, acabo vídeo y sigo ruta, estoy en Morata, me voy a comer unas palmeras, y me voy para Granjuez, disfrutando mucho, a 26 de media, vamos. Bueno, aquí hay una especie de casa así antigua, ya lo veis, es como un parquecito, ahí estaba sentado, y aquí, ¿qué es esto?, anda, pues es una presita, así antigua, bueno, piedras de moler, pues está muy chulo, Río Tajuña, la verdad que vaya sitios tenemos en Madrid también, ¿eh?, en el sur, no hace falta irse siempre a la sierra para ver cosas bonitas, hay aquí pueblos muy chulos, vengo de Chinchón, no quiero decir nada, y Granjuez, que es mi pueblo ahora, una pasada, bueno, hasta la próxima.